¡Suscríbete! 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 ¡Ah, ahí está! Y por último, por acá estoy con... La tía del baterista. La tía del batero, ahí está entonces. Y acá también está la abuelita y todo Bamba Marca acá juntos. ¿Están preparados para escuchar a Media Copa o no? ¡Sí! Entonces, en el escenario, directamente desde Bamba Marca, para conquistar el mundo entero, se queda Media Copa. A disfrutar y a bailar con la música reggae, nosotros somos Media Copa, gente. ¡Suscríbete! 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 Y pienso en ti Y quiero ver a toda la gente que nos vamos arriba Conmigo, sí Escuche mi gente, el reggae está llegando Y te lo trae, media copa Reggae está llegando a la nación 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 Ah, 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 Reggae is coming to the nation Este país moría de aburrimiento, distanciada vibración cubría todo el lugar Frialdad por sobresentimiento, pero mi gente necesita escuchar Y esto es Reggae, esto es Reggae, llegando a mi nación para iluminar Y esto es Reggae, esto es Reggae, llegando a mi nación para iluminar Reggae is coming to the nation, ah, 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 Reggae is coming to the nation It's coming to the nation, ah, ah, Reggae is coming to the nation Y a ver, que rola a todas, que hacen fuera de aire, esto con las manos arriba Vamos, vamos gente, un grito Y dice, este país moría de aburrimiento, distanciada vibración cubría todo el lugar Y un jamequino que alzó su vuelo, y su mensaje se hizo escuchar Y esto es Reggae, llegó el Reggae, llegando a mi nación para iluminar Y esto es Reggae, llegó el Reggae, llegando a mi nación para iluminar Por años yo pude sentir toda esta necesidad Tu sangre no puede sentir, es ritmo de Reggae, que ya está llegando Y ahora, quiero presentar a mis hermanos En la batería, Abner Segunda guitarra, Loquito Primera guitarra, Roger En el saxo, Brian En la trompeta, César En el bajo, mi amigo Chino Y por último, no menos importante La trompeta, Carlitos Y dice Reggae, it's coming to the nation 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 Oh, 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 oh Gracias, gracias Cajomarca Esos aplausos, gracias Son muy, muy importantes para nosotros Hola Un aplauso para Media Copa Ahí está Directamente desde Bamba Maica Toda la gente está ahí Vengan para acá muchachos Todos para acá adelante Edson, ¿qué se siente Cantar con todo tu lindo público Que han venido muchos de ellos Directamente desde Bamba Marca Solo para apoyarlos a ustedes Bueno, es algo muy gratificante Saber que la gente nos quiere Y más nuestras familias Que están aquí presentes Un saludo para todas las familias De todos mis amigos Familia también está por allá Gracias por haber venido Bueno, me siento feliz El pequeño gigante de Media Copa hoy día Los ha hecho creo que a todos Flotar un poquito Pero vamos a ver Qué es lo que dice el jurado En este caso César Vamos contigo Hola Genial, genial muchachos Como siempre Cada en cada presentación Noto bastante mejoría de su parte Tanto en lo que es percusión Vientos En la afinación Me da gusto Que los pocos consejos Que le he podido dar Lo han tomado en cuenta Y genial muchachos Me parece muy bien Las guitarras Bien puestas Los acordes Un poquito hay que tener cuidado Con las notas del bajo Como son notas fuertes Hay que tocarlo limpio Porque si no Si embarramos Se escucha un Pero no Es simple Por momentos nada más Está muy bien Escuché también algunos detalles Por ahí En lo que es la armonía Bueno de repente No es mi categoría Lo que me ha tocado calificar Pero escuché Unos pequeños problemitas En los coros Pero hay que corregirlo muchachos Pero está bien Está muy bien Me gustó La pregunta La pregunta de Millón es ¿Estás alegre de estar acá? Ah no Digo nomás Como estás toda así Triste No sé No 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 sé ¿Cómo lo han pasado Todos ustedes? ¿Lo han disfrutado? ¿Lo han disfrutado por acá? Perfecto Media Copa Los invito a bajar del escenario Fuerte los aplausos para ellos Vamos Marquinos Con mucho talento Era por la bandera Pero por la bandera Sí ¿no? Sí sí Y de acá se viene Otra banda Ay Está haciendo corte creo De acá se viene otra banda Espectacular también Bueno Quiero agradecer a Alex Fernández Quien es auspiciador Oficial de nuestras bandas Y quien apoya el talento Cajamarquino Y diferentes eventos culturales Bueno Ya escuchamos a Media Copa No les podemos dar el puntaje Como saben Al finalizar la noche Se sabrá Quienes son Los ganadores Que pasarán directamente Por la página web La verdad Ha estado muy reñido Muchos grupos Han tenido muchísimos votos Y vamos a ver Seis bandas Que nos acompañarán A la gran final Que será la próxima semana Aquí en el King de Shopping Plaza Y que también será transmitido Por Turbo Mix TV Y también por las redes sociales Como es el Facebook En nuestra fanpage Nuestras bandas Y Caxa TV Vamos a un corte comercial Porque esto se ha puesto Súper, súper bueno Oh sí Oh sí Gracias por ver el video Lo dejamos de ver Y Lo dejamos de ver Gracias por ver el video.